Crow Studios presenta En la red Recuerda que si no estás en la red no estás en nada R Señores, estamos aquí activos en la red ¡Woo! Feliz, feliz, feliz porque ya sí, Marlon Subimos nuestros seguidores en la red oficial RD Tenemos ahora 20.4 mil seguidores ¡Qué emoción! Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti, estamos conectados con el público en la red Claro que sí, claro que sí Como siempre, llevándole contenido de calidad Disfrutando con ustedes De un programa divertido, variado El programa anterior tuvimos aquí Un caso Un caso muy interesante Y de verdad que es bueno que ustedes sepan Que estamos aquí no solo para llevarle entretenimiento Ni farándula, también Información es importante Porque estamos aquí para ayudar Esta plataforma se hizo con un propósito Que es para ayudar a los más necesitados De los que no tienen todavía el poder Ni voz ni voto en los medios de comunicación Y de verdad nos sentimos muy agradecidos Con el apoyo de todos ustedes No, y no solo eso Que también gracias a eso Se ha creado una cadena también de oraciones Por ese caso que pasó anteriormente De María Andreina Se están presenciando más casos También referentes a accidentes A desapariciones Que gracias a ustedes se está haciendo eco Y nosotros por supuesto Lo estamos pronunciando acá Yo quiero darle la bienvenida A mi compañera Samantha Rojas Que está como silenciosa Está calladita De negro Está de pantera De negro De negro Por si se muere Pero no el equipo de la red Mi amor Porque el que no está en la red No está en nada Se va a morir Señores estamos aquí Compartiendo con todos ustedes Un contenido de calidad Como ya mencionaron mis compañeros Así que no se despegue Y manténgase aquí Porque me voy a creer Mi amor Que estamos hoy En un programa en vivo Porque esto pica Y se extiende Así que Los temitas Ajá Pero antes No, no Yo quiero que digan algo Acerca de este nuevo estudio Que seguramente se lo van a preguntar Que hay como un cambio Con uno diferente Marlon ¿Qué está pasando? No, no Esto está en la misma plataforma De Toxic Pero nosotros podemos variar Por eso hemos estado grabando En diferentes partes No, y no solo eso Que también ustedes Pueden variar Pueden venir para acá Cualquier estudio de grabación Están disponibles Para que puedan hacer Sus videos Estudios también de música Todo lo que busques Lo encuentras aquí En Crow Studio Seguir al Ingeniero Guzmán Seguir al Compló A Callejón Que son parte de Crow Studio Pero como nosotros Somos las tenemos prendidas Lo siento por ello Por mis compañeros Yo quiero que haya conflicto Con ellos Tienen que seguirnos Nosotros aquí A través de la red oficial Señores Somos 20.000 seguidores 24.000 24.000 Y casi 500 Mi amor Esta semana llegamos Esta semana llegamos Yo creo que a los 30 Con Dios delante Que sí Hasta 40 Así que compartan el contenido Señores denle like Suscríbanse a través De nuestras plataformas digitales Para que podamos seguir Llegando a más personas Y ayudando mucho más Como dices Bailey A esas personas Que no tienen voz y voto Y también algo más Como el día de hoy Tantos más Se me van a cansar El contenido de hoy Está buenísimo Así que vamos a iniciar De una vez Vamos a iniciar Con Gaby de sangre Una semana de premios Pero lo que más Se ha resaltado Dentro de los premios Es la escondida Que tiene Fran Perosos Con Gaby de sangre La gente está en expectativa Quieren que ellos Hablen de eso Yo creo que esta gente Como que está buscando Creo que van a ser Tienen que tener Una película bajo Bajo cuerda Al principio Yo pensé lo mismo Claro Porque para nadie Es un secreto Que Fran Peroso Eso es lo que hace Él es productor De películas Entonces ella también Es actriz Y muchas personas Estaban dudando De que tienen una relación Pero también La vimos con la familia De él Entonces ahí Entra como la incógnita Pero también Es demasiado rápido Como para que se publiquen Porque anteriormente Se estaba hablando De que ella tenía Otra relación Con alguien del medio Entonces me encontré Como extraño De que en menos de un mes Ya se está publicando Con otra persona Gaby no está fácil Gaby no está fácil Señores Esas son suposiciones En menos de un año La han puesto Como con cinco tigres Ya Bueno pero yo prefiero Que la pongan Supuestamente Y alegadamente No estoy diciendo yo Pero yo prefiero Que la pongan Una demanda a mí Tiene miedo No 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 Esas son suposiciones Ustedes saben que ahora Uno no puede tener amigos Ni nada por el estilo Que de una vez No te pueden venir En el supermercado Porque de una vez Te lo pegan Yo no sé si a Gaby Y la vieron en un supermercado En donde sí la vieron Fue en su casa Con unas copas Pero yo no puedo Tener un amigo Y visitar a mis amigos Y compartir En una piscina En la playa Lo que sea Eso no importa Yo salgo con ustedes A compartir A cualquier parte Con el problema A pengos por ejemplo A yuyu Y esa gente Vamos siempre a compartir Y es verdad Mira otra cosita También que vi por ahí Por la noticia Fue algo de De Saron 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 Esa chica que por cierto Es muy linda Y canta muy bien Saron Saron Nunca lo pronuncio bien Pero me pareció Muy sorprendente Lo que ella estuvo diciendo Siendo que a la prensa dominicana Le hacen falta Como que Personas estudiadas En el medio de comunicación Pero específicamente Haitianos Lo cual criticaron mucho Yo lo voy a decir Más tranquilamente Saron Nunca ha sonado Por su música Esa es la realidad Y la gente Tiene que entenderlo Ella siempre suena Con los temas haitianos Cuando hablan de Haití Cuando dicen cualquier cosa De Haití En esto de radio La invitaron Para hablar de Haití De la historia de Haití Y de República Dominicana Entonces cada vez Que ella toca el tema haitiano Que es algo que En República Dominicana Es un tema fuerte Porque sabemos Lo que está pasando Ella se agarra de ese sonido Para hacer controversia Ahorita Ahora la vemos Nominada en los premios hit Pero Si te pones a observar O sea de verdad Ustedes se saben Una canción de Saron No me sé Yo no me sé Ninguna canción Pero yo sé Que tiene buena música O sea y canta muy bien Y yo creo que eso Pero que canta Porque no Honestamente Ella tiene talento Ella tiene talento De verdad se ha destacado Mucho aquí en el país Porque la verdad Hay que decirla Pero lo que no logro entender Qué más apoyo Ella quiere Que nosotros como dominicanos Le hemos dado A este país hermano Porque mira Los haitianos realmente Nosotros le hemos abierto La puerta del país Hasta sin querer Y como quiera Lo tratamos bien En las escuelas La mitad de los estudiantes Son también haitianos Tú vas a los hospitales Y la mayoría de las mujeres Que están dando a luz Son haitianas O sea no entiendo Qué más apoyo Ella quiere Que uno le brinde Ahora ella quiere Que la prensa Esté dentro de también Bueno pero si ella Entonces le molesta Que aquí no hay tanto De su país Que vaya para allá Para Haití Entonces Porque ya no podemos Hacer más que eso Yo te voy a decir una cosa Estoy en contra De muchos temas Que ella toca En este caso Yo estoy de acuerdo Con que haya Se le abra puertas A personas de otros países Porque eso no es nada No porque sean haitianos Porque en este país Hay muchos extranjeros Trabajando en los medios De comunicación Ustedes dos Son extranjeros Que también se les ha abierto La puerta Ahora bien Son personas documentadas Que están bajo Todo lo que tiene que ver Con la ley No como la mayoría De los haitianos Que entran ilegales A este país Se le brindan Todos los servicios Se le da el derecho A trabajar Sin papeles Que está muy mal Por cierto Entonces Conchale Tenemos que organizarnos La cosa que decimos Hay muchos dominicanos Que hacen cosas Para traer haitianos De allá Y ganarse un dinerito Que están faltándole A la patria Y aún así ¿De qué tú te quejas? Si aquí se le ha brindado Y se le ha abierto Las puertas En todo el sentido De la palabra A nuestros hermanos haitianos Y a veces Sin ni siquiera Ellos tener El derecho de Entonces No sé a qué ella Se está refiriendo Exactamente O sea ¿Qué más ella quiere? ¿Qué es lo que ella necesita? Ella quiere que pongan Al presidente de Haití Aquí en República Dominicana Señores Otra cosita Ustedes no vieron En la noticia Bueno por cierto Nuestro compañero Del Callejón Publicó que Falleció hace unas horas De un infarto El hermano de Erika Cosme Qué triste ¿Verdad? Sí Como tanta gente joven Está falleciendo Por infartos Después De la vacuna Después de la pandemia Eso es lo que más ha habido Hay gente joven Es menos de 30 años De edad O de 30 por ahí Es que mucha gente No entiende Es algo raro Mucha gente con lo de la pandemia No creían en las vacunas Pero de verdad Después de las vacunas Como que esa vacuna Activó Y disculpen mi ignorancia A muchas enfermedades No podemos culpar Solamente a lo que es la vacuna Nosotros los seres humanos Estamos odiando mucho Lo que es la alimentación Sí también Yo siempre he hablado Sobre este tema De que el cuidado Que tenían los abuelos De nosotros Los viceabuelos No es lo mismo Que ahora nosotros Como jóvenes Estamos llevando Un estilo de vida Totalmente dañina Empezando desde todos los días Andando en una discoteca Que bebiendo Una juca Una juca Y encima consumiendo productos Que uno Ni le están dando El tiempo adecuado Para que se hagan Naturalmente Porque hasta lo están inyectando O sea yo he visto Producciones de pollo Donde para que esté rápido Le están procesando Le están procesando Muchísimas cosas Para que esté Antes de tiempo Entonces nosotros Estamos obviando también eso No solamente es En los infartos Estamos hablando del cáncer El cáncer Ha sido un tema Que en estos últimos años Está matando a muchos jóvenes Y vuelvo y te digo Esto no se veía En los tiempos atrás Y de enfermedades extrañas Porque en la semana Vimos a la A la intérprete del Titanic Con una enfermedad Súper extrañísima Que le paraliza Como el cuerpo El cuerpo Y la hace hasta convulsionar Y también vimos A un actor También El de Duro de Matar No me recuerdo El nombre de él ahora mismo Que también está sufriendo Una enfermedad Súper extraña Que le quita el habla Este es Dios mío El calvo Tú dices Sí, lo tengo el nombre Lo voy a recordar Pero también te voy a decir Otra cosa Date cuenta Que en estos últimos Cinco años También Ha salido muchos casos De niños Con autismo Eso antes no se veía O sea ¿Por qué razón? Yo estoy al pensar De que todo esto Es un negocio Y nosotros Como los seres humanos Que simplemente creemos Nada más una sola opinión Le creemos mentalmente A esa persona Y en la mente de nosotros Trabaja de que Sí, yo tengo ese problema Sí, me pasa esto Y eso te puede influenciar mucho En tu estilo de vida también Porque antes No se veía tantos niños Con autismo No, claro que no Y hoy en día Yo tengo una persona Muy cercana Que su niño es autista Supuestamente Y nada más de consulta Son 13 mil pesos Cada vez que ella baja Y es una persona Que no tiene recursos Eso no te lo cubre el seguro Eso no te ayuda a nadie Del gobierno O sea Ese es de tu bolsillo Y yo le digo Pero tú tienes que buscar Otra alternativa Ah, no sé Todo el mundo me dice lo mismo Eso es un negocio Pero sin embargo Ella misma en su casa A veces le da como Como seguimiento a su hijo Y ella nota cosas diferentes Entonces le dan unos medicamentos Que tampoco uno no sabe Si es que lo atrasan No, y vas a una farmacia Y en la farmacia En vez de ayudarte Te ponen el medicamento Más caro De la bolita del mundo No te vayas lejos En las consultas De los médicos Siempre ellos te dicen Que compres tal cosa De tal marca Es un negocio Ellos le dan comisión Los mismos visitadores médicos Van y le llevan un ejemplo Un medicamento nuevo Que salió en el mercado Y hacen una asociación Con el médico Y ya es el que tienen que vender Porque te van a dar un porcentaje O sea Eso es un negocio Bien profundo Y un tema muy profundo Y delicado Sí, mira Una vez yo toqué ese tema A través de mis redes sociales Acerca del autismo Mencionando lo mismo Que yo decía Conchale Anteriormente Esos temas O sea No habían tantos niños autistas Y un médico comentó Y decía Que él estaba como a favor Y en contra Supuestamente Porque ahora La ciencia Tiene más descubrimiento Más avance Hay más tecnologías Y que por eso Ahora sí se puede detectar Más fácil El tema del autismo Otra cosa es que no quieren Exacto Otro Él le dio la vuelta Al mismo tema Y decía Como que Eso puede influir mucho Como en la alimentación Que nosotros como Futuros padres Podemos tener Que estilo de vida Tú estás llevando Que se refleja En el niño Que tú traes al mundo Y que por eso Supuestamente Se puede desarrollar Un autismo Pero eso está en veremos Hablando de farándula Jony Estrella Y se ha hecho Un poco viral De ayer para hoy Porque ella estaba hablando Que estaba cansada De la farándula Que está harta De la farándula Que se está viviendo En República Dominicana Y a mí me gustaría Escuchar la opinión de ustedes Porque una opinión De Jony Yo creo que Jony Está en su razón De omitir esta opinión Porque la farándula Se ha vuelto un circo En realidad Aquí cualquier cosa Quieren decirle farándula Y ella está en sus razones Yo creo que ella Está bien Lo que es la opinión Que dio ella Ella tiene toda la razón Y tú sabes Porque en otros programas Y no es bueno comparar Pero sí es bueno Ponerse mejor Que esos otros programas Fíjate que la farándula La trabajan totalmente diferente A como se trabaja aquí Yo tengo mi conocimiento De farándula En otros tiempos Inclusive actualmente Pero internacionalmente Es hablar de la vida De la persona Del artista O de la influencia Pero no cosas Tan Personales Tan personales O sea Es como que Por ejemplo Samantha salió Con tal persona Hizo esto Estuvo con tal persona Ok Ya ahí estoy hablando De farándula Que es lo que se está viviendo En el momento Pero es que aquí Están exagerando Poniendo groserías Hablando horrible Claro que la gente Se va a cansar Porque a quien le va a gustar Escuchar O trabajar dentro De un ambiente Donde lo único Que tú escuchas Y son cosas malas Negativas Tú vas a llegar A tu casa cansado Total Absorbe toda esa negatividad Claro Entonces la entiendo Perfectamente Porque cualquiera Puede sentirse así O sea No es fácil Que tú tener de hablar De una persona De esa manera Cuando puedes hablar diferente Y tanto Que ese es el gancho De hablarlo así Y que ante la farándula Cuando tú hablabas De un artista Tú hablabas de su carrera Exacto De su música De su arte De otra cosa Como en forma De impulsar Al artista O al comunicador O la persona Que estaba tratando Del mundo rosa Hicieron un chisme De que si se divorció Lo trataban de otra manera Pero ahora no Ahora quieren ser Muy crudos Yo creo que Todavía espectáculos públicos Ahora es que le queda trabajo Así es Todos los temas Que se hablan A través de todas las plataformas Son negativos Y tantas cosas positivas Que decir No solamente de un artista De cualquier tema importante Por ejemplo Que Al Horford El basquetbolista Ganó su primera copa Del NBA Siendo un dominicano Y que Amelia Vega Siendo su esposa La primera corona Del Miss Universo Porque todo tiene que ser Negativo Pero de hablar de ellos Por ejemplo De que otra cosa Hablaría la gente Vamos a hacer una suposición Al Horford Le pegó los cuernos A Amelia Y fue Y no sé qué cosa Eso es lo más viral Eso es lo único Que se va a hacer viral Porque lamentablemente El mismo público Es quienes se han encargado De darle el apoyo A ese tipo de contenido Que es basura Pero por ejemplo Mira DJ Adoni Que trajo el vehículo Este de Estados Unidos Lo trajo para acá Para República Dominicana Y por andar pantallando Porque esa es la realidad Él andaba pantallando En la calle con el carro Se le quedó La electricidad ¿Qué feo de ese vehículo? Se le quedó Sin electricidad El vehículo Algo nuevo Y que todo el mundo Ay el carro Eso a mí Para mí Eso es un carro Platanero Con un poco de O sea Ese carro Yo jamás lo compraría De verdad que no Eso parece como ¿Cómo que se llama El que va a la guerra? Yo prefiero más Lo deportivo Porque esos carros No sé Yo prefiero mi cosa china Mi guaguita china Yo sé que esto Está pasado de moda Ya porque lo que pasó Hace dos días Ya pasó de moda Pero ustedes me imagino Que vieron lo del live De Santiago Matías Con referente a Yailin Eso ha sido Todo ha sido noticia Incluso hoy En nuestras redes sociales Nuestro equipo De en la red Publicaron Que estamos haciendo Una comparación Con Charly La esposa de Charly ¿Qué se llama? Charly Charly La esposa de Santiago Matías Y Yailin Yo en otros programas Hablé de ese tema Y dije Yailin Tiene un problema Que ella está Enfocada En los gastos En lo que ella Según tiene Y no se ha preparado En verdad Trabajar Para generar Lo que realmente Ella genera Tiene demasiados pleitos Un fin de semana Que solamente se habló De Yailin Por Meli Mel Porque se metió Con la esposa Con la esposa de Santiago O sea Por muchas cosas Ahora De que ella Tiene un problema Si tiene un problema No Ella lo dijo En sus redes Su forma de ser Es extraña Fíjate Yo antes Yo como modelo Yo trabajaba anteriormente Como haciendo videos musicales Y una vez me tocó Trabajar haciendo Un video con ella El video de ella Y Shadow Blow Y fue la primera vez Que la vi Fíjate Ella súper humilde No te voy a mentir Es bien chévere Pero ella tenía Algo extraño O sea Yo cada vez O cualquier modelo Que le pasara No estaba ni siquiera Anuel en ese momento Ella estaba Era ya sola Conchado Cualquiera persona Que le pasara a mujer Ella se te quedaba mirando De una forma Como que tan despectiva Que yo decía Verga Bueno pero eso Eso es Tener autoestima baja No pero de una forma O sea te lo juro Que yo incluso Una vez me le senté O sea en ese mismo día Me le senté al lado Esperándome que me tocara Mi turno de salir en el video Y ella se me Me volteó a mirar Y me miró así O sea me miró demasiado raro Que yo dije Como que si hubiéramos Mantenido una conversación Hubiéramos hablado anteriormente O lo hubiera hecho algo No eso son inseguridades Pero después me di cuenta Que lo hizo con otras chicas También O sea que es su forma de ser Ella es como muy insegura Y eso se transmite Y se ve ahora mismo Mira yo siempre he creído Con todo lo que pasa Yo siempre he creído En las encuestas De las redes sociales Por eso en la encuesta Que hizo el equipo de nosotros En la red La estaban comparando Con la esposa de Santiago Matías Y él lo dijo En su live también Dijo Entre Chari y tú No hay ni siquiera comparación Porque ella es dueña De esta plataforma Ella está formando Un imperio conmigo juntos Al contrario tuyo Si tú Has construido algo Entonces saca De lo que Daniel Te haya regalado Y es verdad Porque saca un reloj No es nada No se vaya más lejos Por el único tema Que lamentablemente Yailin suena Es por buscar un sonido De cualquier cosa Ella tenía un tiempo Sacó un tema chulísimo Un merengue chulísimo Bien limpio Bien hecho Aunque se está entrando a piña Con Melimel Pero el tema está chulo ¿La gente no lo apoya? A mí lo único que me da pena Es que para cada situación Que tienen con un enfoque Mencionan a su esposa Y siento que ella es una muchacha Que está muy bajo perfil A pesar de que está involucrada En todos los negocios Con él Y lo apoya mucho Pero veo que ella No está en ese chismoteo Entonces no entiendo Por qué le quieren causar ese daño Aunque gracias a Dios Ella no lo demuestra De que le afecta Pero dentro de un matrimonio Eso va lacerando mucho Esa relación Poco a poco Y más cuando siempre Quieren mencionar De que ella está engañando O sea ya es algo Como que lo están cogiendo de hobby Acusarlo Sin tener pruebas Y uno no sabe El daño que están haciendo No me hagas que saque el teléfono Para decir la verdad Señores Sácalo y ya ¿Cuál es el problema? No y yo te voy a decir una cosa Así cualquiera que tiene fama Le pegan cinco mujeres De una vez nada más Por tener fama No y en mi opinión personal Una persona que supuestamente Cuando estaba iniciando En los medios Veía la oportunidad De estar cerca de Foque Era su crush Supuestamente era también su crush Y se hace un tatuaje Dije que no pasó nada Ella tuvo muchas oportunidades Ahí pasó el guito Ahí está también Ahí está como raro No sé ¿Cómo? Que ahí pasó como algo Quizás Porque él mencionó En esa transmisión Él dijo algo De un nombre Un teléfono Algo así No la que dijo fue ella No 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 En el live que hizo Santiago Matías Él mencionó algo Sobre un viaje Del viernes Él dijo algo de un viernes Que porque ella no llegó ese día Y él dijo Te lo dejo ahí Y no dijo más nada O sea como que eso Lo sabe solamente ella Quién sabe qué habrá sido Pero también él tuvo la razón En otra cosa Cuando pasó lo de Anuel Que ella estaba con Anuel Y el momento de lo de Karol G Le dijo Mira tú tuviste tu oportunidad De brillar Karol G también tuvo La oportunidad de brillar Pero tú te fuiste Pero Karol G lo monetizó De verdad Y ella no lo hizo Porque su enfoque Fue otra cosa Su enfoque fue esto Su enfoque fue un macho No fue su carrera artística Ella ahorita Estuviera muy diferente Como ella está ahora Y tantas oportunidades Que ha tenido ella Y mira yo digo Cuando una mujer se ve bien Cuando una mujer Tiene futuro Ella se le ve futuro A pesar de que No lo ha sabido aprovechar Pero ella se está Dejando llevar demasiado En lo que es Nada más su relación sentimental Exactamente Y tú tener una pareja al lado Te influye mucho También en tus éxitos Y ese muchacho No está organizado Ahora mismo ni mentalmente Y eso le afecta También a él Él nunca ha estado organizado Entonces también No funcionó Mira tuve la oportunidad Con Anuel Independientemente De que Anuel Sea lo que ustedes quieran Anuel le brindó Una oportunidad a ella Y le dio valor Y también le dio Un lugar a ella Y no lo supo Tampoco aprovechar Entonces hay que ver Quién es la del problema Yo creo que Ella se equivocó Muchísimo Yo creo que más que eso También es la forma De tu armar tu equipo Cuando de verdad Una gente quiere ser artista Se enfoca mucho en eso En crear un verdadero equipo Y ella no ha tenido Un equipo que de verdad Le impulse a ella Como artista Porque ella Ya ha sonado Por muchas cosas Pero como artista No han aprovechado Nada de las oportunidades Puros aprovechadores Y personas que se dicen Ser sus amigos Que es triste Que ver como que De repente está contigo Estoy con Isbeli Hoy y mañana La voy a apuñalar Por la espalda O sea ¿Qué clase de amigos Son esos? Empezando por ahí mismo Nada menos Con la Piri Mira a mí no me gustan Las comparaciones Pero puedo resaltar Que ella Y por ejemplo La perversa Vienen de un mismo ambiente En el cual ambas Fueron bailarinas En algún momento Trabajaron juntas Y es como ustedes dicen Importa mucho De las personas Que tú te rodeas Para alcanzar Las metas Que tú quieres Yailene es una joven Porque antes Yo la justificaba Y decía Bueno que ella es joven Quizá el sistema Quizás de donde ella ha venido La ha llevado a cometer Ciertos errores Que no es nada En un sentido Porque verdaderamente Ella es una muchachita Igual que yo Yo tengo 25 Ella tiene 22 No es tanta la diferencia Pero Cada cabeza es un mundo Y yo siento Que ella tiene la Todavía La inmadurez Es muy madura Pero ella puede cambiar Y mejorar En el momento Que ella sacó el tema Con Shadow Blue Yo dije Wow Que tema tan bonito Que creo que esa fue Letra de Meli Mel ¿Verdad? Composición de Meli Mel O sea Si esa joven Hubiese seguido Esa línea Limpia Fuera del Del chisme De la paránsula Del sonido Eso fue un boom Esa música Se vende de manera internacional Y aprovecha más La relación Que ella tiene Con este joven Con Tekashi Y bueno Para irme un poco De ese tema Pero con el mismo tema De Yailin Señores Es muy delicado Que Yailin Con esa cantidad De seguidores Se refiera Al tema De la violencia Normalizar la violencia Que no importa Que yo le dé Una estocada Por no decir otra palabra A mi pareja Que porque me van a criticar A mí Y critiquen a la otra Ni que se la des tú Ni que se la dé la vecina Ni que se la dé la mujer Del mayor No hay que apoyar La violencia En ninguna A ninguna persona Ni en ninguna faceta Ni en ningún lugar Yo creo que ella Ella quiso ejemplificar Una idea que ella tenía Pero lo hizo muy mal Lo hizo en su contra Porque en realidad Exactamente Ella prácticamente Dijo que ella estaba Apoyando O sea El mayor se dio Una puñalada Si soy yo Lo que yo entendí Que ella quiso decir Fue que por qué No critican al otro Y a ella sí Pero de todas formas Corazón hermoso Pero al mayor Le dieron con todo Exactamente Al mayor le dieron con todo A su pareja también Yo vi muchísimos Comentarios negativos En contra de la pareja Del mayor Porque fue ella Quien se la dio a él Diciendo Conchale Entonces como es una mujer No la van a procesar Claro que sí Hay que procesarla Porque así como Nosotras pedimos Y queremos que se respeten Nuestros derechos Y que no se viva La violencia contra la mujer Eso no me da el derecho A mí de yo ir Y hacerle Darle un golpe A un hombre Agredirlo verbalmente O sea Hay mucho tipo de violencia No solamente con los golpes Entonces Qué feo Que Yailin Con esa cantidad De seguidores Esté promoviendo No hay que tenerle Ni pena a Yailin A quien hay que tenerle Pena a todos los seguidores Que son los que están Apoyando esa vagamundería Y son los que apoyan Las cosas malas Porque le dan el poder A ella para seguir Haciendo eso Y muchas personas Que son menores de edad Muchas jovencitas Que hoy en día Para ella es su ídolo O sea Copian y siguen ese patrón Y eso es lo que da Vergüenza y pena Por eso yo digo Que nosotros Tenemos que marcar La diferencia Ante esto Ante la oportunidad De nosotros llevar Informaciones positivas Y también mensajes positivos Y predicar con el ejemplo Porque tenemos ahora mismo El poder De que quizás Cambiar vidas De otras personas Que tienen su mente débil O que quizás Esos famosos influencers Son los que están ahora mismo Influenciando a esos jóvenes No me sorprendería Que el día de mañana Pongan una ley O algo Y no solamente Que en el país Me refiero A nivel internacional Porque de verdad Se está saliendo De las manos Este tema del teléfono De la influencia De las redes sociales De las cosas que se dicen O sea Se están jugando Con muchas personas Demasiadas Y por eso Es que vienen Los problemas De mentales De por qué estoy así Me siento asado O sea Son muchas cosas Que influyen Y como dices Bely Cuando nosotros Tenemos una persona Que nos influye Como este tipo de personas Como Yailín O bueno No que nos influyen Sino como que la vemos Y nos dicen Mira yo quiero lo que ella tiene Ese tipo de cosas Sienten un reflejo Con ella Y entonces por eso Lo ven así Pero está mal Yo me voy a ir más lejos Nosotros como dominicanos Tenemos que inculcarle A nuestras hijas Mayormente Que para usted Ser una persona De bien Usted necesita estudiar Usted necesita Estar bien Amoblada Esa cabeza Porque le han metido En la cabeza A las niñas Que desde menores No tú lo que te tienes Que conseguir un tigre Que te mantenga Y te dé de todo Y no compararse Y no compararse Hay que estudiar Hay que trabajar Te voy a decir una cosa Eso se ve hasta En las películas de Disney Y te voy a explicar Desde qué punto lo digo Cuando tú ves Las películas de Disney Normalmente El príncipe Tiene que ir a salvar La princesa Entonces ya por ahí Nos están induciendo Que uno tiene que Buscarse una figura Masculina Para que te salve De algo con dinero Porque la mayoría Blanca Nieves era pobre Cenicienta era rica Pero quedó pobre Porque el papá Que le herencia Todas han sido pobres Todas han sido pobres Y quien la saca de pobre El príncipe Pero lamentablemente Tú sabes dónde Es que perdemos fuerza Ante este tema Es que las personas dicen ¿Para qué voy a perder Mi tiempo Yendo a una universidad O estudiando Si al final No voy a conseguir Un buen trabajo O nadie me va a apoyar Porque si no tengo Una cuña en X empresa No me van a dar el trabajo Pero ese es el peor error Un ejemplo Yo Que estando embarazada Cogí mi lucha Yendo a la universidad Yo lo hice más Por el ejemplo Que yo le voy a dar A mi hijo A tu hijo Claro que sí Sea lo que sea Que él quiera hacer En el futuro Yo por lo menos Le voy a decir Mira papi Yo estudié Por lo menos Yo me puedo sentar Con cualquier persona A debatir un tema Aunque yo no tenga La más experiencia O esté más empapada Pero no voy a hacer El ridículo Estas mujeres hoy en día O las niñas hoy en día Piensan que simplemente Maquillándose Que usando buen vestuario Que peluca Ya con eso Van a lograr muchas cosas Y es suficiente Entonces yo creo que En el hogar Es que los padres Tienen que predicar Con el ejemplo Y enseñarle a sus hijos Que primero Por lo menos lo básico Terminar un colegio Que es importante Con eso tú puedes Entrar a la sociedad Y tener conocimientos Que muchas otras personas Hoy en día no lo tienen Porque simplemente piensan Ah no yo tengo que ser famoso Y ya Que eso es lo que deja Y ya Pero por ejemplo Hay otro tema también Que ahora People in Español Está sacando Los 50 más bellos Del mundo Entonces entre eso Hay cuatro dominicanos Que si influyen Correctamente Dentro del plano En la farándula Tienen a Clarisa Molina Que es una chica Que ha trabajado muchísimo Que se encuentra En una gran plataforma Como el gordo y la flaca Y en todas las cosas Que la mandan a ella Ella brilla Y anteriormente La habían seleccionado Creo que para ese mismo premio De los 50 más bellos Y muchas personas Siempre decían Pero ella no es linda Ella no es linda Que tú no tienes que ser linda Ni seguir un prototipo De que hoy en día No han metido eso en la cabeza De que tú tienes que seguir Un prototipo exqui De una mujer A veces es tu brillo Pero mira Te lo voy a decir Con esta segunda Esta es una de las personas Que de verdad Es un ejemplo Y es influencer Y es chiquibombo ¿Dónde está chiquibombo? También Francisca Francisca Lachapel También Están en grandes plataformas Que tienen una historia Que contar Que también vienen De un barrio Que también vienen De una historia fuerte Y se han superado ¿Por qué usted no lo puede hacer? Esas son las figuras Que verdaderamente Los jóvenes Deben de tomar el ejemplo Porque la historia De Clarissa Molina De ella ser policía De quedarse con su maleta De conseguir Vivir fuera de su familia Lejos de su familia Hacer sacrificio Y al Miss Universe Perder Se le cierra una puerta Abre otra Chiquibombón Ganar nuestra belleza latina Ganar nuestra belleza latina Chiquibombón Por ejemplo Señores Que fue muy rechazada Porque le decían Que era gorda Porque era fea Porque era negra Esa es su historia De vida que ella cuenta Ese es un verdadero ejemplo Y que tienen un pasado Porque ella muchas veces Que siempre Tú sabes que aquí El dominicano No te habla de lo bonito De lo que estás haciendo Si no Pero Chiquibombón Su marido Su marido está preso Si está preso Porque tiene una historia Es verdad Pero es una persona Que se ha superado Porque donde está En Univision Trabajando en los programas Más vistos de Latinoamérica Y no ha sonado por el marido Que está preso Es por su trabajo Nunca te la van a dar Ni te van a apoyar En las cosas buenas Por eso es que lamentablemente Hoy en día Hay más influencers Por las cosas malas Los chismes Todos estos programas Que hoy en día Están en el medio ¿Por qué tú crees Que están sonando? Porque se van a lo personal O sea, caemos en lo mismo Es un patrón Es lo mismo Que estamos hablando Desde hace días Si tú no te vas conmigo A lo personal No vamos a brillar Si yo no hago algo Que ya para otra persona Es un boom No voy a sonar Lamentablemente Estamos en el mismo patrón Y aunque ellas se maten Y estén en buena plataforma La gente siempre va a buscar Y escudiñar Es escudriñar Exactamente Lo malo Sabes también Que es triste Como pasa mucho Y más que todo aquí Que entre dominicano Dominicano No se apoyan O sea Tú puedes ver En otras noticias Colombia Venezuela Estados Unidos Lo que sea Pueden haber farándola Por X cosa Pero indiferentemente Siempre van a apoyar A sus paisanos Siempre se apoyan Y en cambio aquí no Aquí te buscan Y te rebuscan Y te dan Y no importa lo que tú hagas Sea bueno o malo Como quieras Van a hablar mal de ti Pero ¿Por qué? Mira te voy a decir algo Te voy a cantar un pedacito De una canción Que dice Dicen que son de lo tuyo Pero al final Tan ahogado a tal cuello Quieren que te vaya bien Pero nunca que le vaya mejor Que a ellos Algo así Y es una realidad O sea El dominicano Señores Yo soy dominicana Pero es una realidad No le gusta No le gusta Por delante Ay manita Qué bueno Que te vaya súper bien Y por detrás Ojalá no lo consiga Ojalá le vaya mal Hay una imagen también Que es una escalera Y una persona en un hoyo Y el que te está ayudando Te da la mano Pero no usa la escalera Para sacarte del hoyo Hay personas que fijan ayudarte Pero realmente no te quieren ayudar Lo mismo pasa En este programa En la red Que nosotros señores Con el trabajo que venimos haciendo Deberíamos estar Más posicionados Y yo sé Que no ha sido Porque muchos No han querido Dárnoslas a nosotros Porque hacemos un contenido limpio Y de calidad A diferencia de otros Que no están haciendo lo mismo Y ustedes prefieren Darle más views A un contenido basura Que es el mismo Que ustedes critican Después en las redes sociales Porque el morbo Es más importante Que llevar un contenido bueno Y que edifique a la gente Con ese boche fino Nosotros hemos llegado Al final de la red Porque es un boche fino Y con elegancia Y con altura Así es que nosotros hablamos Aunque ella cantó un tema Guau guau Es una realidad Que se vive en las calles Y en el mundo Yo quiero finalizar Entonces con algo más Bonito Y es que no cuentes Demasiadas cosas De ti a los demás A la hora de hacer daño La gente tiene Muy buena memoria Así es Y Isbeli No cuentes muchas cosas Tuyas tampoco Yo no la cuento Porque nosotros Nosotros estamos Feliz Estamos muy felices Y te voy a decir una cosa Me siento mucho más feliz ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy en la red Y si tú no estás en la red ¡No estás en nada! Crow Studios Presenta Y la red Recuerda Que si no estás en la red No estás en nada R R No estás en nada ¡Gracias!